Soy Alegría, en vivo y en directo desde la mente de Riley. ¡Y que vengan sus aplausos! ¡Y tristeza entra en acción! ¡Es furia! ¡Ya verán! Necesitamos el protector, un caliente. ¡Demón! ¡No, no, no! ¡Ese no es el nuestro! ¡Es sagrado! ¡Qué bueno que esté en el equipo! Nuestro pequeño está creciendo tan rápido. ¡Favor! ¡De aquí todo debería ser más fácil, mi hija! ¡Hola, qué tal! ¡Soy ansiedad! ¿Dónde pongo mis cosas? ¡Una nueva emoción! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Queríamos causar una buena primera impresión! ¡Queríamos que no! ¡Por qué envidia! ¡Ay, qué hermosa de ella! ¡Ni de aquí te voy! ¡Ella es de Luis! ¿El qué? ¡Loki, ya me rías! ¡Estamos bien! Esperándote, ¿cómo te llamas? ¡Él es vergüenza! ¡Bienvenido al corte, al general! ¡Vergüenza! ¡Oh, mejor con el puño, no! ¡Oh, no! ¡Dónde pico! Parece que te suda mucho la mano, amigo. Oiga, tenemos un trabajo que hacer. Yo planeo a futuro. ¿Qué piensas con nosotras? ¡Estas niñas son tan puras! ¡Que no, no sé qué estamos emocionados! ¡Yo me encargo! ¡Ah, alegría! Pensaba que tal vez, eh, podría... ¡Nadie! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Eso no nos va a tormentar toda la vida para nosotros! ¡Oh, no! Dejen los cambios asustan. ¡Hora de jugar! ¡Sí, Riley! Pero sin nuevos amigos, estaremos solos en la secundaria. Necesitamos algo nuevo. Riley necesita emociones más sofisticadas que ustedes. ¡No puedes encerrarnos y nada más! ¡Somos emociones reprimidas! ¡Ay, no! ¡No puedes! ¡Qué común es la operación nueva, Riley! ¿Todavía no empaca? ¡Soy la peor! Sí, así serán los siguientes diez años. ¡Díganme! Riley nos necesita. Alguna vez los bien vas. Escuchas, ¿esto? ¿Eso qué es? ¡Es un sarcabismo! ¿Sarcabismo? ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Wow, pero qué tonto! ¡Wow, pero qué tonto! ¡Wow!